...el carnaval para escuchar su pedazo de Romancero, pero ahora lo que toca... Eso es obligado, eso es obligado. Ahora lo que toca es cuarteto, mejor dicho trío, el regreso del Cali, trío de San Fernando. Sí, con gente de... con gente de Romancero, por cierto. Sí, pues vamos allá. Desde luego, tiene cojones con esto de la crisis y los recortes a la corona, en vez de carruaje real, nos ha puesto un carrito del Mercadona. Espérate, espérate, Isabel. Espérate que me estoy para abajo. Ten cuidado, cuando te bajes, con lo que se te vaya a ver. Da igual, hijo, que aquí en Cádiz ya está visto el corte inglés. Tú, mamá, tú de la memoria estás fatal. Pues es verdad, hijo, que se me olvidaba cerrar el carruaje real. Desde Inglaterra hemos venido, directo desde Londón. Yo soy el príncipe de Gales, pa' ustedes, Carlitos. El orejón. Afamado, conde de Kerri. Duque de York. Marqués de Cortaduras. Pues, ¿qué de título tiene este? Ah, y duque de Scherze. ¿Qué pedazo de paquete? Eh, Carlitos, no te pases. No quieras empezar tú la presentación. No te olvides que yo soy tu madre. Y aquí manda mis cojones y yo. ¡Ojo, mamá! Encima de grande me las va a poner coloradas. ¡Opa, que te entere! Que yo soy la reina. Yo soy the queen. Y aquí abajo tengo el bigote del Freddy Mercury. Pues, yo soy Camila Parker Bowl. Un día le hice una llamada inocente. Le dije a Parker, su bowl, donde quiera. ¡Ay, mi príncipe valiente! Pa' bien que te cogí a la palabra. ¡Xio, xio! Y otras cositas más te cogí, ¿eh? ¡Ay, mi flor de Gales! ¡Cuánto te quiero! No sabía yo que... La flor de Gales era el cardo borriquero. Pero qué cardo borriquero, amo. Con el cuerpo escultural que tengo yo. Claro, con un culo como el peñón. A principio resbalado y al final respingón. Igualito que mi carly. ¡Ay, qué guapo eres yo! ¡Qué te lo digo yo! Y, aunque parezcan sus orejas, dos rodadas de Chopper Paul. Fijarse que con la acera que le sacó el otorrino del boquete, tuvo el Museo de Madrid, pasé la figura del falete. Nos hemos colado en esta tierra para ver si reino por fin. Sí, porque nos hemos enterado en Inglaterra que en Cádiz hay que morir. Mira, mira qué graciosa. Carly, ¿y tú qué quieres? ¿Heredar? Pues para que te entere que esto es Cádiz y aquí hay que mamar. Además, ¿no habéis enterado de que ahora son dos años más con la nueva ley de jubilación? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Porque con la nueva ley te vas a comer un montón. ¿Qué? ¿José Luis Rodríguez Zapatero? ¡Cádiz! 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 Pero mira, mamá, yo te voy a decir una cosa, que yo, por esperar, no me quejo. ¡No! Pero es que el cojín del trono está cogiendo un petazo a Conejo. ¡Qué gracioso es esta niná! ¿Y yo, Carlito Pichato, dónde has encontrado este elemento? No lo sé, mamá, pero es lo más bonito que yo he visto hasta el momento. ¡Ay, Camilita Chichi, ven pa' acá y dame un besito! ¡Yo, yo, yo! ¡Pero sí, yo! ¡¿Qué está haciendo, desgraciado?! ¡Cáro, carlicones! ¿No te das cuenta de que hubiera hecho un disfrazado? ¡Estoy alucinando! ¡Menudo de pinche! ¡Sí! Y pa' que te enteres que el burto que antes cogiste no era precisamente un quiste. Además, a mí me gustan rubios con los ojos azules y cuadrados. ¡Para que me coja! ¡Choc, choc! ¡Pues entonces a ti no te gusta el Carlis! ¡El que te gusta el vos es poja! ¡No! 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 Bueno, pero al casarnos salía hombros, pues mi deseo al fin y al cabo era llevarme, contenta, las dos orejas y el rabo. ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Vergüenza os debería de dar! Además, ¿cómo venís vestido? ¡Menuda porquería! Si con esas pintas por mi madre parecéis niña del rebanio de María. Mira, mamá, que yo, con esta fardita, ¡la vuelvo loca! ¡Ay, mi char! ¡Ven pa' acá! ¡La que te voy a poner ahora! ¡El Big Ben con la boca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Anda, anda! Y la Camila, con una boina y vestida igualita a su pareja, según dice ella, con un estilo ideal, la que por la gloria de mi madre es igualita al ateo, acabadita de levantar. Mira a ella, vacilando de tipito, con un vestido de la colección de Antonio Muñoz, una bata de cuadro del piojito, ¡pa' cagarse en su muerto por... ¡Batallada! ¡De tanta disputa y de tanta riña! ¡O vaya a acabar las dos como el chupa en el coro de la viña! Y con este humilde cuarteto, solo queremos homenajear a los que han sido los auténticos reyes del cuarteto en carnaval. Y si todos quieren saber de cómo sigue esta historia y que nadie lo disimule, ¡que se lo va de mañana por el emule! Nos decía Salvador aquí con nosotros en palco que los conocía y que eran del mundo del romancero, ¿sabes? Sí, son de romancero, es complicado, el tema del cuarteto es muy complicado. Ellos han traído un cuarteto como los clásicos, que ya se ven poco, tres en línea y rimaditos, pero bueno, es un poquito mejor que lo que estamos acostumbrados, quitando el Moreno a Crecio Puerte, porque los dos anteriores que hemos visto eran catastróficos, y este bueno, por lo menos tiene algunos puntitos simpáticos. ¿Bien? Se pueden escuchar. Conteto el regreso del Carly. Por cierto, el Carly clava al cago, ¿eh? ¡Clinclón, clínclón! ¡Clinclón, clínclón! ¡Cien en Inglaterra, en la hora del té! Pasando de puerta a tierra, ¡es la hora del octubre! Una noche nos fuimos de marcha. Una noche nos fuimos de marcha, y sin darnos cuenta fuimos cerrando todos los baretos, y al irnos pa' casa nos pusimos contentos. Porque al lado del Carranza nos vimos un bar abierto. ¡Un, dos, tres! ¡Oí, ten, le! Le vi que al barman que nos pusiera unos cubatas, nos metimos coca y nos liamos algunos porros. Cantamos cumpleses y algunos tangos, que nos pasamos en el tanatorio. ¡Qué divina tradición tenemos en Inglaterra, entre cumple y cumple! ¡Sí, sí! Un vasito de ginebra. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Por los devuelvo el peñón! ¡In! ¡Vamos, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito! ¡Otra vez, pito, otra vez, pito! ¡Fupleas y plantareños! ¡To the people! ¡To the people in the morning! ¡I want to have to the washi, washi and washa, washa! ¡I forget tomorrow! ¡I made it happy, happy! ¡Hace un cumple en inglés! ¡Tiene un don de guasa! 1, 2, 3 She came in English I'm Kevin Bacon The Queen is Melchor and Gaspard and Baltasar Yo sé que nadie se habrá enterado En Pelo Tazo, aquí en Gibraltar Qué divina tradición Tenemos en Inglaterra Entre cumpleaños y cumpleaños Un vasito de ginebra ¡Eh! ¡Tabo! ¡Moros de huevo, el peño! ¡Eh! Se cree que lo cumple, Salva Bastante, bastante mejor que la parodia Gracias, eso, además, detallitos en medio Gracias, bueno, eh Detalle, vamos, buenísimo En español y en inglés Y el estribillo, ¿sí? Y el estribillo, ¿sí? A mí me gusta mucho, hay algunos que no lo riman Pero lo suplen con mucha gracia Mucho teatro Mucho teatro Pero esto aquí a palos secos Sin escenario ni nada Los tres tíos en fila Como eran los cuartetos antiguos Y tiene más méritos Y es más complicado, lógicamente Pues vamos a quedarnos con el tema libre De este cuarteto o trío El regreso del Carly Novedad Que nos traen desde San Fernando Este concurso de agrupaciones Escuchen, señores, la historia Que les vamos a contar No solo son hechos verídicos Sino que además Son verdad ¡Carlito, pichita! Ven pa' acá Y siéntate En mi regazo No, mamá Que la última vez Que me senté Me pegaste un buen repaso Cállate, chiquillo, jove Hazle caso Bueno ¡Eh! ¡Carlito, pichita! Tu traba presto los calzoncillos No vaya a ser Que al sentarte Se te queden pegados Tus cojoncillos Pues Si te digo la verdad Que yo recuerde Los calzoncillos No venían incluidos en el disfraz. ¡Oy! Si me manchas no me dejes pegado tus palos minos. Si me manchas no te olvides borrar tu camino. Si me manchas la próxima vez por tejo los calzoncillos. Si me manchas ya jamás tengo nada contigo. ¡Ooooh! Ahora escucha la historia de mis orejas y de cómo mi destino cambió por culpa de mi vieja sin comerlo ni beberlo llegué a ser el príncipe de Gales y duque de Xechele. ¡Qué pedazo pa' que te! ¡Qué pedazo pa' que te! En Buckingham crecía y vivía sin hacer ni puto caso a ninguna tía. Jugaba al polo sin cansarme demasiado porque todo el trabajo lo hacía mi caballo. Cierto, vi en un bar con unos tíos canté una del barrio soltando algún quejío y mis amigos me decían una y otra vez ¡Vamos tu madre! ¡No la parme! ¡Nunca será rey! Me casé con Diana porque me moló aunque luego en poco tiempo ella la parmó. Conocí a Camila entre tanta gente y me gustó su cuerpazo y su estilo y su estilo es imponente. ¿Qué pedazo pa' que te? ¿Qué pedazo pa' que te? Al llegar a Buckingham la cosa cambiaba. Ni tú no esperabas el Cali llegaba. ¿Tú? ¡Ja! Que va a Buckingham ni que va a Buckingham si tú te criaste en la casa de Paquín y Juan. Pero, pero, pero... Además tus padres te apuntaron en un colegio de gran categoría. ¡No! Si afinabas en cierto lo del reballo de María. ¡Aro! Y al verse con la fardita de escuadro y sus países bajos en corgandera fue cuando él decidió llevar a Escocia por bandera. El por qué me hice escocés lo sabe todo quisqui por sus cachetes colorados y por su afición al whisky. Ahí fue cuando yo lo conocí y me dio que tocaba en una banda de gaitero escocés. No, Cari. Yo lo que te dije era que cuando te cogiera por banda ¡Ay! ¡Que te iba a coser! ¡Ay! 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 Carly, te quiero Carly, yo te adoro como la grifa que me traen del moro ¡Ay, majestad! ¡Ay, majestad! Con las orejas tú te pegas casetas De esas canillas yo me enamoré De esas canillas yo me enamoré ¡Ay! Tú, mi Camila Tú, mi Camila Te digo vámonos pa' acá ¡Ay, el carnaval! ¡Vámonos pa' acá! Tú y mi Camila ¡Ay! Decidimos irnos de viaje y conocer tierra extraña Y nos colamos sin darnos cuenta en Gran Bretaña Él siempre tuvo una gran atracción por las coronas Nunca tuve empache tuve ¡Corona! Él nunca fumaba cheste Él siempre fumaba ¡Corona! Tampoco bebía Cruz Campo Yo bebía ¡Coronita! Él nunca se jarta Él está hasta la ¡Coronilla! Y cada vez que iba al Mazdona se iba detrás de los niños pa' quitarle ¡La corona! Pequipuí Pequipuí si en el Mazdona no dan corona eso es en el Burger King y la corona pa' mí El Cali quiere reinar y su madre no lo deja ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no puedo Entonces, ¿quién? Camila Camila quiere reinar y su señora no lo deja ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Ella no puede Entonces, ¿qué? Isabel Aquí nadie va a reinar porque yo no la voy a palmar ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí reina nuestra Isabel Porque aquí mando yo En Inglaterra mando yo y no manda más nadie Es cosa del destino que mi carne se encontrara con Isabel justo en el Mercadona que está en los bajos de la Torre Eiffel ¿Pero qué dice? Si la Torre Eiffel está en París si eso lo sabe ¡Hasta la tonta de mi prima! ¿Qué quiere que te diga Xochó? Es que Isabel y Londres no rima Pues menos mal que no nos vimos en un Caprado que si no me tiene que comer ¡Tajú! ¡Señor! 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 ¿Por qué? ¡Pos por si fue en un Eroski! Le dije a mi madre que yo era un rico afendado y una excelente persona cuando en realidad era representante de la Magdalena del Mercadona Yo nada más que verlo lo reconocí como el hijo que perdí en mi vida Aunque te aseguro de verdad que ya lo conocías de oídas ¿Estáis listos chicos? ¡Sí, majestad! ¡Sí, majestad! ¡Nos escucho! ¡Sí, majestad! ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién vive del carajo la Casa Real? ¡Isabel! ¿Quién tiene dinero para le regalar? ¡Isabel! ¿Y los periodistas lo dejan en paz? ¡Isabel! ¿Y a quién han tricado para estarse a robar? ¡Isabel! ¡Isabel! ¡La Pantoja y el Julián! ¡Aplausos! ¡Sí, majestad! ¡Aplausos! 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 Subido, subido! Y ya por fin se han encontrado mi querida suegra y mi querido Carly Y todo el mundo contento Venga Carly, saca esa octavilla que llevan tú adentro Ay mi Carly, que guapo eres hijo Y que me encanta Menos mal que por fin ha regresado mi Carly Lo único que no me gusta de todo esto es su novia Así que ahora mismo decreto El fin de esta parodia ¡Gracias! 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 Gracias.